Cada semana tengo una cita, alegre y puntual llegaré Escucharé cosas muy bonitas, verdades e historias de mi fe Voy a la catequesis, ve tú también Voy a la catequesis, ve tú también Cada semana tengo una cita, cita que no me quiero perder Mis amigos y mi catequista, allí estarán felices, lo sé Voy a la catequesis, ve tú también 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 Voy a la catequesis Voy a la catequesis, ve tú también